¿Qué mientes a tus papás? Que vas a trabajar, sabiendo que te volé pa' acá No más para culiar, le gusta portarse mal Le hace a los OnlyFans, me dice que no enseña de más Y que no más es pa' facturar, nadie le ha sabido amar Y amor no encontrarás, yo a ti no le sabe dar Puse el vano y llena el Instagram Conmigo es otra, cogimos fumando mota La puse en cuatro a la loca Y con culpa le contesta que el güey se avienta a otra Me brinqué encima la loca, sabe que no es mala novia Solo lo hizo porque lo hizo también Y en la bocina qué onda Y en la bocina qué onda Y en la bocina qué onda Y así suena La C El 2 Y el 4 Y el 4 Y así suena el amor de la calle Solita se fue operar Pa' quedar más buena Y el vacío todavía no se va Mejor chula vengase pa' acá Juro me vas a extrañar Me ves por Instagram Sabes no te puedes enojar Cuando no contesta el celular Conmigo es otra Cogimos fumando mota La puse en cuatro a la loca Y con culpa le contesta que el güey se avienta a otra Me brinqué encima la loca Sabes que no es mala novia Solo lo hizo porque lo hizo también Y en la bocina qué onda Y en la bocina qué onda Y en la bocina qué onda Y en la bocina qué onda